Para esas mañanas en que te arrepientes de la noche anterior, afortunadamente hay un lugar digno para los tragodautas que están cruditos. Bienvenidos sean todos al lugar indicado, porque las crudas no volverán a ser las mismas, en el cevichazo. Esto es Honde Comer, bienvenidos. La palabra para definir este sitio es fusión, ya que es la mezcla de la cocina de distintas regiones de nuestro país y otras partes del mundo, y que nos traen la solución perfecta para esos males que nos aquejan después de una muy buena fiesta. Veamos paso a paso cómo te la vas a curar. Estos son unos aguachiles negros, ya sabes, lo clásico, camarones marinados en jugo de limones, pero lo especial es esa salsa negra, de ahí su nombre. Está hecha a base de cenizas de distintos tipos de chiles, que brindan ese picor delicioso que invita a comer más. Esta receta viene desde Cancún, es su exclusivo ceviche de atún fresco, que combinado con chiles serranos, te harán volver a la vida, pero es picocito y sabroso, y juega con los sabores al agregar a junjolí. Estás viendo su versión del taco gobernador. Está compuesto por un guiso de marlin y pulpo, quesito gratinado a la plancha, con el toque que le da la col morada asada. Esas delicias color rojo son sus tacos endiablados, parecidos a los de res, pero estos son de camarón. Llevan quesito gratinado, y combinan a la perfección con la salsa de la casa. Esta otra es una deliciosa birria de marlin, muy rica, tiene la misma salsa que una birria normal, pero el marlin lo hace llegar a un mundo totalmente nuevo, no te arrepentirás de probarlo. Veamos sus vampiros, es la tortilla tostadita en un comal con queso gratinado, lo puedes pedir con pulpo, marlin o camarones. También tienen que probar la queca, su quesito combinado con el estofado de marlin, que se coció a fuego lento, con un toque de chipotle, de nuevo hará que tu cura sea más placentera. Algo particular son sus bebidas de 13 litros, aquí observamos la jamaiquila, pregunta por su variedad de bebidas, pero no nos olvidemos del postre, esto es algo único, son galletas Oreo con una capa de masa fritas, son una curiosidad que merece ser probada, acompáñalas con miel sabor maple o cajeta. Y si ya estás como nuevo con los platillos del cevichazo, por favor comparte este video, eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo, por favor síguenos en todas nuestras redes sociales, esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!